Anoche soñé que el son de mi cuba Ella ha muerto pero desperté y cuéntame di que me equivoqué No digas que el sol ha muerto como lo escucho yo No digas que el sol ha muerto como lo escucho yo No digas que el sol ha muerto hoy en Cuba se quedó No digas que el sol ha muerto como lo escucho yo No digas que el sol ha muerto como lo escucho yo Hay baila y son de ramas de odora, el primero que se cantó No digas que el sol ha muerto como lo escucho yo Cántalo que rico, cántalo mi hermano, un sabroso son cubano Cántalo que rico, cántalo, un sabroso son cubano Cántalo que rico, cántalo, un sabroso son cubano Desde oriente hasta occidente, el sol caliente va a bailar No, no, el sol no se acabará Si lo quiere gozar, si lo quiere bailar, yo te invito al carnaval No, no, el sol no se acabará No, no, el sol no se acabará El sol no se acabará No, el sol no se acabará No, el sol no se acabará Oye, cuando suena la guitarra y el tren se pone a improvisar Es la música cubana la que yo quiero cantar No se puede acabar Ay mamá No se puede acabar No se puede acabar El sol no se puede acabar Oye, el sol de la mapeodora El sol de Ben y Moré A ver, Raldito Barroso Que bueno canta usted No se puede acabar No se puede acabar No se puede acabar El sol no se puede acabar Oye, en serio sé que te llaman Chapotín y Laragón La nueva troa y la vieja Señores que viva el sol No se puede acabar Ay mamá No se puede acabar Que no se puede acabar No se puede acabar El sol no se puede acabar Vengan todos los sonredos De Puerto Rico y Nueva York A tocar el sol cubano Y a ti se toca mejor No se puede acabar Dímelo compay No se puede acabar Que no se puede acabar No se puede acabar El sol no se puede acabar Bueno, saludos a los mazuleros De azúcar, tabaco y ron Carlito, Vivian, Tony y Lachi Que viva el sol Un somón duro, achero Para que bailen los mazuleros Que ricos son Cubano Que ricos son Este es el sol Cubano son Llevando a Cuba en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el sol Cubano son ¡Suscríbete al canal! Gracias.